Con el objetivo de apoyar en la crisis sanitaria desatada por el contagio de coronavirus en Estados Unidos, el buque Hospital Mercy de la Marina estadounidense, con capacidad para mil camas, atracó este viernes en Los Ángeles con 800 profesionales. El barco albergará pacientes que no tienen COVID-19 en un intento por liberar camas de hospitales regionales y así puedan atender enfermos del coronavirus, según han informado las Fuerzas Armadas, además de personas que ya están hospitalizadas en el condado de Los Ángeles y que serán transferidas a la embarcación. El parco Mercy llega después de que el gobernador de California, Cabot Newsom, advirtiera esta semana que el estado necesitará 50 mil camas de hospital para pacientes con coronavirus. Originalmente se esperaba que el buque Mercy, uno de los dos barcos de mil camas hospitalares de la Marina, fuese la región de Seattle, una de las más afectadas de la nación, pero Newsom suplicó al presidente Donald Trump que lo enviase a Los Ángeles. Hasta ahora se han registrado 1.216 casos de contagio y 21 muertes en el condado de Los Ángeles por COVID-19, de acuerdo a cifras oficiales, mientras que en California en su conjunto hay más de 3.000 casos confirmados y 65 fallecidos.